Perfecto, pues muchas gracias, gracias por su tiempo, entiendo que tienen un millón de actividades y haber separado 40 minutos, una hora, una hora y media para esta sesión es importante. Entonces, prometo ser súper eficiente con el uso del tiempo y también prometo darles algo que en realidad les sirva, que esto no sea una plática más de un proveedor más, sino que realmente lo puedan utilizar. Entonces, pues nada, este soy yo, Daniel Flores, a mí me toca trabajar, yo soy mexicano, soy de una ciudad que se llama Monterrey, al norte de México, entonces a mí me toca trabajar con universidades en México, en Centroamérica y el Caribe, todas muy diferentes, de tamaños muy distintos, plurales, ya lo mencionaba hace unos minutos, pero si algo nos permite trabajar con instituciones tan distintas, en donde los retos, algunos se parecen, algunos son diferentes también, si algo nos permite hacer este trabajo es el interés y la misión y el compromiso que hay con la construcción de una, este, de la integridad académica, perdón, entre las, entre los estudiantes, entre los docentes. Y hablando de eso, nada más para calentar un poquito los motores, como diríamos en México, quiero empezar con una definición, ¿sale? Y me gusta mucho y la estoy citando porque no es mía, entonces no quiero que nadie me diga que me la robé. Esto es de la doctora Tracy Retak, de la Universidad del Sur de Australia, en donde si bien creo que todos aquí podríamos dar diferentes valores o podemos decir que la integridad es esto, la integridad es lo otro, creo que esta definición me gusta mucho porque engloba y es inclusiva en cuanto a quienes están en ese barco, en esa misión. Entonces, dice por ahí, la integridad académica implica asegurar que en todos los procesos, tanto los colaboradores como los estudiantes, actúen de manera honesta, abierta y responsable y demuestren equidad y transparencia en el trato con los demás. Entonces, integridad académica no es algo solamente del estudiante, pero también tiene que ser incentivado por el docente y no solamente docentes y estudiantes, sino todos los que están en el ámbito universitario, en el ámbito de la institución, desde la persona que nos recibe en la puerta, hasta la persona que pasa por los pasillos, los que nos ayudan en la administración, por supuesto, docentes y académicos. Entonces, todos, el comentario es que todos estamos en el mismo barco. Y bueno, esa es una pequeñita introducción. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a empezar con una parte de estadísticas relevantes en cuanto a los retos, tanto de los estudiantes como de ustedes como docentes. El tiempo es un factor del cual vamos a hablar hoy, que me parece es muy importante. Para los que no conocen qué es Feedback Studio, pues vamos a ampliar un poquito el, para qué lo puedo utilizar, cuál es el impacto. Vamos a hacer una pequeñita demo de esto, una demostración, por si alguien trae alguna duda. Oye, Daniel, fíjate que yo he tenido esta experiencia y no me sale lo que yo pienso que debe salir. O yo, de a tiro, no sé usarlo, ¿no? Algo importante es los pilares de la integridad académica, ¿ok? Hay cuatro pilares que nosotros hemos no desarrollado, pero sí hemos aterrizado un poquito. Que creemos que es importante que los tengamos en todas las instituciones para que nuestro proyecto sea exitoso. Y al último, les quiero hablar nada más de un centro internacional que se llama ICAE, ICAI, perdón, que es el Centro Internacional de Integridad Académica, en donde si ustedes tienen tiempo, pueden ver lo que ellos han reproducido. Lo que nos dejó la pandemia es que todos nos dimos cuenta que desde la comodidad de nuestros hogares podemos adquirir casi cualquier cosa. Y un ensayo o un trabajo para nuestro profesor, nuestra profesora, no es la excepción. Entonces, hemos dividido o visto diferentes tipos de conducta a lo largo del tiempo y bueno, pues conforme va avanzando la tecnología, también avanzan las maneras que son muy plurales en las que uno, un estudiante, pues puede ser deshonesto, puede copiar, ¿no? Les cuento, sin decir marcas, obviamente, en México sí hemos tenido muchos, muchos casos de investigadores que cometen plagio, y ahí sí la palabra es plagio, porque ahí hay una cuestión legal. Entonces, no sé si sepan, voy a abrir nada más un paréntesis cultural. En México, el Sistema de Investigadores Nacional se llama SNI, que es justamente Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, yo si soy un investigador, tengo incentivos para estar publicando constantemente y así voy subiendo de nivel y me van pagando más por mi investigación. Entonces, si el incentivo es ser una maquinita de publicación, pues me puedo sentir en algún momento tentado a estar desarrollando, entre comillas, documentos que no son del todo originales, ¿no? Entonces, pues lo tenemos. La compra-venta de trabajos, que fue algo que ya mencioné, que es algo muy fuerte y que se pensaba que solamente era o estaba posicionado en países donde se habla inglés como la lengua natal, pero nosotros ya lo hemos visto en México. Y este tema, les digo, el tema de la pandemia, pues solamente acelera este proceso. Y que es a lo que se enfrentan los estudiantes con estos proveedores, que pueden construir documentos con cualquier tipo de tema, la extensión que ellos digan, pueden también darle un sentido de urgencia, es decir, lo necesito para mañana, la próxima semana, el próximo semestre. También pueden seleccionar el nivel, porque si no va a ser muy evidente que yo, si estoy en secundaria, entregué un documento de nivel de universidad o viceversa, ¿verdad? Entonces, puedes coger el nivel y, por supuesto, estas plataformas son tan dinámicas que me pueden cobrar en dólares, en pesos mexicanos, en yenes, en euros, dólares canadienses, etc. Entonces, es muy fuerte esta parte y le complica un poquito también el trabajo al profesor, porque de nuevo nos quedamos con este, yo estoy casi seguro de que este documento no le pertenece a mi estudiante, pero cómo lo demuestro, cómo soporto esa corazonada que estoy teniendo. Para ciencias computacionales también está la parte del plagio de código. La paráfrasis injusta es un término que no está todavía acuñado del todo, que es un uso excesivo de paráfrasis. Nosotros sabemos que la paráfrasis es aceptada, está ok que lo hagamos, pero cuando todo el documento es una paráfrasis, pues ahí decimos, pues ahí cuál es el, dónde está tu pensamiento crítico, dónde está lo que tú me estás, lo que tú estás pensando, tu opinión, tu construcción, etc. Y a lo mejor ustedes ya se enfrentaron a algo de lo último, que es el escritor de inteligencia artificial, que es una cosa donde yo nada más pongo el tema y me sale la información así brutal. Es algo en que nosotros en el 2023 vamos a poder atacar de manera eficiente y no atacar, detectarlo. Entonces, esos son los retos de sus estudiantes. Hay demasiadas opciones para no hacer el trabajo de la manera correcta. Y bueno, ¿cómo sustentamos ese tipo de información? Les voy a pasar nada más dos estadísticas principales, que son la columna 1 y la columna 2. En donde, en una encuesta que nosotros hicimos a alumnos de, la palabra bachillerato aquí son los 3 años antes de brincar a la universidad. Entonces, sí, entonces, en esta encuesta le preguntaron a los alumnos si es un sí o no, es una respuesta sí binaria. En algún momento habían copiado o habían sido deshonestos en sus tareas, el 55% dijo que sí. Lo sorprendente no es esto, porque nosotros podemos pensar, bueno, son muchachos jóvenes, todavía no están tan maduros, van a la escuela porque los mandan, no porque quieren, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, podemos justificarlo de muchas maneras. Y luego tenemos que cuando van a la universidad, el porcentaje es mayor. Y no quiere decir, o sea, no necesariamente esto dice que el estudiante es deshonesto por naturaleza. Esa no es la motivación o eso no es el sentido. De esta respuesta sacamos cosas como el estudiante en la universidad estudia y trabaja, entonces tiene menos tiempo. El estudiante en la universidad quizá está becado, entonces no se puede dar el lujo de sacar una mala nota. Entonces tiene una presión muy importante para siempre salir arriba. El estudiante universitario a veces no maneja bien su agenda, de tal manera que se encuentra al final con 8 tareas diferentes, 8 trabajos que hay que entregar. Y la cuarta es un porcentaje de estudiantes que toda la vida han copiado y que sienten que lo pueden seguir haciendo por el resto de su vida, hasta nunca jamás. Entonces, la integridad académica no es algo que sucede nada más porque cumplí 18 años o cumplí 19 o cumplí 17, sino que se tiene que venir trabajando. Les comparto que en México, por ejemplo, hay una institución que se llama la Escuela John F. Kennedy, que chicos desde quinto de primaria empiezan a utilizar este tipo de herramientas para precisamente empezar a generar este valor académico. Entonces, se vuelve bien importante porque uno puede decir, quinto de primaria, ¿qué tanto puedes escribir? Bueno, pues lo poquito que puedan escribir se revisa, de tal manera que ellos estén conscientes de que jugar de esa manera no es lo más correcto. Entonces, bueno Daniel, pues ya casi nos diste una depresión de tantos problemas que nos compartiste, de unas estadísticas terroríficas. Entonces, ¿cuál es el punto? Les cuento que una de las soluciones o una de las cosas que nosotros podemos apoyar, nosotros como compañía, Turnitin, en este sentido, es que al darles a nuestros estudiantes la posibilidad o la oportunidad de someter sus documentos a una herramienta como la que ustedes ya tienen aquí en Humacao, hay una muestra pequeñita que hicimos, bueno, ni tan pequeñita, en 2018 con 2.6 millones de estudiantes, en donde solamente tomó 5 entregas, ¿ok? para reducir de una manera importante, 47 puntos porcentuales de similitud, la similitud encontrada en sus documentos, ¿no? Entonces, aquí cualquiera de ustedes me puede decir, ay Daniel, ya, te equivocaste. Porque ahí yo veo que todos están, que convergen por ahí del 35, del 20, un poquito más abajo. Quisiera mostrárselo, pero no puedo voltear la pantalla. Y no llegan a cero. Bueno, algo importante que debemos entender es que el uso de herramientas como estas no están diseñadas para que entonces todos los estudiantes saquen cero por ciento de similitud. Y más adelante vamos a hablar de la diferencia entre similitud y plagio. No es lo mismo. Y no hay absolutamente ninguna herramienta en el mundo que detecte plagio. El plagio se determina después de que el docente o el que está haciendo el análisis realmente vea los resultados, deduzca lo que está sucediendo, y entonces se emite un juicio, se toma una decisión, ¿ok? Lo que hacemos nosotros y muchos otros en el mercado es que les damos un porcentaje de similitud para que puedan tomar una decisión informada, ¿sale? Entonces, nada más para, no quiero pasar la diapositiva sin decir esto. Mucho depende de la disciplina que están estudiando sus estudiantes para entonces pensar en un porcentaje de similitud aceptable. Y yo, yo soy de la, ¿cómo les puedo decir? Yo soy de la corriente que prefiero no hablar de un porcentaje aceptado. ¿Por qué? Es bien peligroso cuando ponemos un, bueno, chicos, recuerden que su trabajo es de 25% para abajo, si no, ni lo voy a aceptar. Es peligroso eso porque entonces, ¿qué pasa? Si un estudiante entrega algo con 26% de similitud, entonces ya a veces nosotros como docentes ni siquiera lo abrimos. Y no le damos como esa oportunidad de analizar el documento y quizá el porcentaje sí es más bajo después de filtrarlo, de deshacernos de la bibliografía, de las citas que están bien hechas. Y entonces estamos como frenando un poquito su proceso. Y aparte nosotros nos estamos dando un poco más de trabajo. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo al alumno que lo entregue otra vez y entonces yo lo voy a tener que volver a recibir, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a entrar un poquito más en calor con esos temas. Entonces, esos son los retos de los estudiantes. Y vemos cómo las herramientas los pueden ayudar. Pero ahora hablemos de ustedes, de los docentes. Entonces, ¿a qué se enfrentan ustedes? El factor número uno y creo más importante es el tiempo. Daniel, o sea, hay 24 horas en el día. Ocho a lo mucho a veces utilizamos para dormir. El resto tenemos que repartirlas entre nuestras actividades personales, nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos, el trabajo, las clases y también la parte de la revisión. ¿Qué nos encontramos? Que los instructores invierten alrededor de 34% más tiempo evaluando que dando clases. Y yo sé que ustedes escogieron ser docentes o están en la parte de la docencia porque les gusta enseñar, transmitir conocimiento. No estar sentados todos los fines de semana calificando. Sabemos que eso es parte de, viene con el paquete de ser un maestro, de ser una maestra. Pero que eso, que es una actividad, digamos, secundaria hasta cierto punto, no se vuelva en donde estoy invirtiendo más el tiempo. Entonces, otro de los, de los, de las estadísticas es que más o menos el 36, 33% de los instructores a quienes hicimos esta encuesta trabajan más de 60 horas a la semana. Eso es, o sea, ustedes hagan las cuentas, es muchísimo. Pues, ¿dónde está también nuestro tiempo libre, nuestro tiempo de recreación y nuestro tiempo de investigación y leer? Y nosotros también seguir cultivándonos porque si algo ha aprendido es que, pues, nunca dejamos de ser alumnos nosotros en esta vida, ¿no? Terminamos de aprender y ahí como que una parte de nuestras vidas como se va muriendo. Entonces, siempre nosotros somos alumnos. Por acá se vuelve todavía un poquito más, más importante. Muchos instructores, 82%, tienen esta, este sentir de que la carga de trabajo es demasiado. No, no, no puedo un estudiante más. O sea, de verdad no puedo una tarea más, pero pues tengo un programa que cumplir. Y entonces, a veces puedo caer, no estoy diciendo que ustedes, pero puedo caer en, pues, reviso como maquinita. Vámonos, uno tras otro, uno tras otro. Y la parte de la retroalimentación empieza cada vez a dejarse un poquito más, más de lado, ¿no? Y hace el primero de septiembre estuvimos en una conferencia en la Ciudad de México. Y me acuerdo que yo estaba arreglándome en la mañana y estaba viendo las noticias. Y al menos en la parte continental de Estados Unidos estaban diciendo que hay una diserción importantísima de profesores que están dejando de ser, sobre todo en la parte, en elementary, en primaria, porque no pueden con el estrés. O sea, ya los rebasó, la cantidad de estudiantes es mucho. Y esto para el sector público, ¿no? Entonces, y también, pues, ellos que tienen que lidiar un poquito más de cerca con los papás, que también a veces son un poquito, presionan demasiado. Y también distintas cuestiones con los alumnos. Entonces, al ver que los resultados, las calificaciones de los estudiantes son bajas, uno como decente dice, ¿qué estoy haciendo mal? Porque mi estudiante no está aprendiendo, no está desarrollando, están teniendo otros problemas. Entonces, ¿qué hacen? Algunos, estoy diciendo que todos, salen a buscar otras oportunidades en la vida. Entonces, el tiempo. El tiempo es fundamental. Entonces, ¿cuál? De nuevo, Daniel, gracias por deprimirnos. Gracias por estas estadísticas. Ya me quiero ir. ¿Quién ya se quiere ir? Les prometo que ya se acabaron las malas noticias. Ya vamos de subida o de bajada, como ustedes lo quieran ver. Entonces, ¿qué vengo a presentarles? Les vengo a presentar Feedback Studio, que les va a permitir, o bueno, al menos a este otro grupo de, esto se preguntó con, y aquí viene, son 9,494 universidades que utilizan Feedback Studio, y se les preguntaron, pues, cuál era su retroalimentación acerca de utilizar una de nuestras soluciones. Y la primer parte nos dijo que sentían en promedio que el tiempo invertido calificando disminuye un 38% al utilizar una herramienta como Feedback Studio. El 76% de los instructores nos dijo que sus estudiantes muestran mayor compromiso tras recibir retroalimentación. Y no solamente retroalimentación, sino la retroalimentación a tiempo. Porque no es lo mismo a que me digan un mes después, ah, oye, ¿te acuerdas de esta tarea que entregaste? Ah, pues, ahí te va la retro, ¿no? De lo que hiciste y lo que hiciste mal, sino que no tarde tanto, ¿no? Y la última nos habla de los estudiantes que creen, es un sentimiento, que Feedback Studio les ha ayudado a ser mejores escritores, ¿no? Entonces, una pequeñita reflexión para todos es, bueno, ¿cuánto tiempo estamos invirtiendo hoy por hoy en la parte solamente de verificación de similitud? Y esto es, pues, si no estamos utilizando la herramienta que tenemos disponible, pues, solamente pensar en, pues, ¿cuánto tiempo me lleva esto? O ¿cuánto tiempo me llevaba en el pasado cuando tenía que ir a Google a copiar y pegar cada párrafo o los párrafos que me parecían extraños? Entonces, ahí empieza, es como ese tema del cronómetro. Estamos hablando de la integridad con nuestros estudiantes. Realmente, ese es un tema que tocamos en las clases. Oigan, ya sé que tienen 18, 19, 20, 21, no sé, 22 años, no sé, 23 quizá también. Aunque, independientemente de su edad, sepan y hablemos constantemente, o sea, que este tema del copiar no sea un tabú, no sea algo de que, ay, prefiero cerrar un ojo y como que hacer que no pasa nada, sino decirles que conforme van creciendo y avanzando en la vida, los casos de deshonestidad, perdón, cada vez tienen una mayor consecuencia. No es lo mismo cuando estábamos en kinder, no es lo mismo cuando estábamos en primaria, no es lo mismo en secundaria, no es lo mismo en la universidad. Y para investigadores, plagiar significa perder empleo, perder prestigio, manchar el nombre de su institución y seguramente su futuro se va a ver un poquito tenebroso. Entonces, ojo con esto, porque son actividades que dicen que el ladrón de bancos empezó robando un chicle, no empezó robando un banco, ¿verdad? Y por robar un chicle quizá te den un manazo y te digan, no lo vas a hacer. Pero por robar un banco te dicen, pues pásale a la prisión, ¿no? Y la retroalimentación. Y esto es una pregunta que les quiero hacer de manera abierta. ¿Ustedes creen que la retroalimentación es importante para sus estudiantes? Qué bueno que me dicen que sí, porque les les cuento de nuevo, sin decir marcas, alguna vez hice esta pregunta y alguien me dijo que no. Entonces, me dio risa nerviosa, así como que, ¿por qué? ¿Por qué no? Pero bueno, omití ese no y seguimos con la presentación. Entonces, muy bien. Para los que no nos conocen, y aquí no estoy haciendo un corte en el flujo de la presentación, más bien vamos a empezar a hablar de, entonces, ¿cómo les puedo ayudar? ¿Cómo les podemos ayudar en todos estos problemas, todos estos retos que vemos? ¿Cómo ayudamos a ser formativos y no solamente punitivos en este proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes? Pues, nuestra misión, y así lo dicta, es asegurar globalmente la integridad en la educación y la investigación. Están separadas esas palabras a propósito. Entonces, el primer punto bien importante es que sepan que ustedes tienen una herramienta que la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Humacao, no está experimentando, no está viendo un proveedor más, no está viendo, ah, pues a ver si funciona, porque realmente no he escuchado de Turnitin en el mundo, no sé quién más lo usa, pues esto no es para pararnos el cuello ni mucho, o para pararme el cuello aquí, sino más bien para transmitir confianza de que lo que están usando ustedes aquí se usa en Nueva Zelanda, se usa en Australia, se usa en México, se usa en Canadá, se usa en Inglaterra, se usa en Chile, y un poquito regionalizando, por ejemplo, estas son unas de las universidades, por ejemplo, la última de abajo, no sé si reconozcan el logo, es la UNAM, esa es la universidad pública más grande de México con alrededor de 220 mil estudiantes, es una barbaridad, si no tienen la oportunidad de conocerla, conózcanla, es muy bonita, tiene unos edificios antiquísimos, y bueno, entre otras, están privadas, públicas, la Universidad de Monterrey, que es el logo que está, que es el segundo de izquierda a derecha en la primera línea, es una universidad que es reconocida por sus esfuerzos en el campo de la integridad académica, de tal manera que ellos tienen una oficina de integridad dentro de la universidad, ¿no? Entonces, también esa es otra que les recomiendo visitar, y si están en Monterrey, me avisan para yo ser su guía turístico, ¿sale? Entonces, este, importante este otro tema, ¿quién ha escuchado que Turnitin es un antiplagio? Nunca lo, nunca lo, nunca, si nunca lo han escuchado así, entonces, la doctora Liz ha hecho muy buen trabajo, porque en muchos ámbitos a veces nos reconocen como, ah, el antiplagio, ah, el turnitin, entonces, ese es un poco algo que queremos borrar, porque no es, no es del todo correcto, similitud no es lo mismo que plagio, y como ya se los mencioné al principio de la presentación, Turnitin no, no les va a dar un porcentaje de plagio, sino un porcentaje de similitud, entonces, bueno, ¿qué es plagio? El término plagio, por la real, o de nuevo, no es mi definición, es de la Real Academia Española, es conocido como la acción de copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias, o sea, tomar algo que no es mío y decir que es mío, ¿no? Así, así de fácil. Y la similitud me habla de semejanza, y la única razón por la que aquí hay una pera y una manzana es porque hay este dicho de no combinar, pero, sí, ¿no? Pónganle la fruta que a ustedes más les guste, espero que no les dé hambre, pero, pero es eso, ¿no? Es algo que también se dice mucho en México. Entonces, Turnitin Feedback Studio nos ayuda en una primera parte a descubrir las similitudes con obras que ya existen. Y en un segundo, en un segundo parámetro, texto alterado. ¿Y alguien conoce lo que es el texto alterado? ¿No lo han escuchado? Ok, súper. Bueno, entonces les va a servir, ¿no? Y no les estoy repitiendo lo que ya conocen. Entonces, número uno, para reproducir un porcentaje de similitud contra qué comparamos. Esa es realmente la diferencia, ¿no? ¿En dónde vamos a buscar nosotros como proveedores cada vez que nuestro estudiante somete un documento? Bueno, vamos a ir a tres lugares distintos. Número uno, vamos a revisar contra el contenido que está en Internet, ¿no? Eso es así, clave básico. ¿Contra cuántas páginas? Alrededor de 70 mil millones de páginas web. Actuales y archivadas. ¿Y cuál es la diferencia de una página de Internet actual y una página de Internet archivada? Las páginas de Internet archivadas son las que, aunque yo escriba bien la dirección web, el HTTP, ya no puedo entrar. Me dice, no está disponible. Entonces, no es que nosotros hagamos magia o seamos unos hackers, no va por ahí. La razón de esto es que los documentos de los estudiantes no viajan en la web, sino que van a nuestros servidores, que es donde tenemos esa información descargada. De tal manera que si nosotros hiciéramos esta propuesta en donde les decimos a ustedes, ah, es que cuando el estudiante sube su trabajo, en ese momento el trabajo está en línea, en ese momento que un trabajo está en línea, es casi, casi que dado por sentado que alguien lo va a tomar y se lo va a copiar. Porque cuando publicamos algo, deja de ser nuestro. Entonces, que esa es una de las reglas extrañas de Facebook. Pero bueno, entonces, eso es lo primero. En segundo lugar, está la parte de las publicaciones académicas prestigiosas. De repente, o bueno, también nos usan en la parte ya un poco más elevada, no quiero decir más importante, pero sí un poco más elevada, como el tema de posgrado, doctorado, en donde estos alumnos, pues, pensamos o creemos que van a ir a revisar otros sitios que no son tan comunes. Van a ir a una revista, inclusive la revista de nuestra institución, y puede que el profesor sienta que, híjoles, va a ser más difícil encontrar similitud acá. Bueno, en esta parte, la estadística que no está aquí, pero que me gusta mucho decir, es que el 95% de las 10,000 publicaciones académicas más revisadas es parte de nuestras bases de datos. Entonces, vamos cerrando un poquito el espacio que haya para que alguien pueda encontrar algo que no está en nuestras bases de datos. Y, por último, lo que hablábamos de la colusión, las obras de otros estudiantes. Ustedes, como docentes, tienen la opción, no están obligados, pero tienen la opción, tienen un botón para decir, enviar esta información al repositorio de Turnitin, sí o no. Yo la, Daniel, ¿por qué es una opción? Les voy a decir por qué. Porque si yo envío algo al repositorio de Turnitin y es un trabajo que no está terminado, es un avance. Hablemos de una tesis, ¿no? Que la tesis, uy, qué bueno fuera que lo primero que hago ya quedó, ¿verdad? Sino que una tesis es un trabajo que se, perdón por la redundancia, me faltan palabras, que se va trabajando por mes, por semestre, y quizá me toma un año, ¿no? Terminarlo. Entonces, yo voy entregando distintos avances. Si desde el principio, al entregar el primer avance, mi docente le dice a la herramienta que se vaya al repositorio de Turnitin, ¿qué va a pasar con mi segundo avance? Me voy a comparar contra mí mismo. Entonces, voy a tener un porcentaje de similitud muy elevado y nuestro estudiante va a tomar la ciudad en fuego y en armas, porque nos va a decir, esto no es justo, ¿verdad? Me estás midiendo también por el tema de la similitud, pero me estoy comparando contra mí, ¿no? Entonces, si ya tienen un caso así, pueden venir conmigo para solucionarlo, ¿ok? No pasa, o sea, no es que no pase nada, sino que es algo que se puede solucionar, ¿sí? Entonces, también, si ustedes, por ejemplo, están trabajando en un documento que quieren publicar en cierto espacio del tiempo para una revista, etcétera, sepan que en muchas revistas trabajan con nosotros. Y lo que puede suceder es que vuelvan a someter su trabajo antes de ser editado y antes de ser publicado, lo revisan otra vez con una herramienta como esta, ¿no? Entonces, si ya está en el repositorio de Turnitin, por error o por decisión propia o por desconocimiento, pues, pueden tener un porcentaje de similitud alto y pueda ser sorprendente para ustedes y también puedan, quizá ustedes, tomar la ciudad en llamas, ¿no? Entonces, este, ojo con eso. Y, Daniel, bueno, pues, ya nos platicaste los cons de esta parte, ¿cuál es un pro, no? De guardar algo en el repositorio. Pues, precisamente esto. Si ya estoy seguro que el documento está terminado, si es un documento que le tomó a mi estudiante, pues, ahora sí que una buena inversión de tiempo, tiene una ponderación alta en su calificación final, y ustedes, en su criterio, reconocen que pueden, que, no sé, que año con año lo encargan, o semestre con semestre, encargan un trabajo similar, mi consejo es, entonces, ya el último, sí, guárdenlo en el repositorio para evitar que alguien un año después venga y nos quiera entregar exactamente lo mismo. ¿Ok? ¿Algo nuevo para ustedes? Este, súper positivo. Esta parte es positiva. Es la parte de la retroalimentación, porque todo, durante toda esta presentación, que ha sido larguísima, lo reconozco, les he estado hablando de, bueno, si es importante la retroalimentación para mi estudiante o no, el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros hemos introducido la parte de feedback en el reporte de similitud para que usted, y, de nuevo, no estoy diciendo que ustedes no lo hagan, pero sepan que dentro del reporte de similitud, sin yo tener que abrir ninguna otra página, sin tener que ir a ningún otro sitio, yo puedo darle comentarios o darle, o hacerle retroalimentación a mi estudiante de su documento. Y, de nuevo, de una manera rápida, de una manera eficiente, de tal manera que a mí no me tome años luz poder hacerle comentarios a un estudiante, que al final esto va a ser beneficio para todos, porque la idea es recibir cada vez documentos de mejor calidad, en temas de pensamiento crítico, estructura, de suelo, etcétera. Entonces, yo puedo hacer anotaciones. Estoy usando mi cursor, no sé si lo alcancen a ver. Es el que está por acá. Anotaciones generales de lo que yo me encontré en el texto. Le puedo mandar grabaciones de voz de hasta tres minutos, ¿ok? ¿Por qué? Pues nosotros sabemos que hablar es más rápido que escribir. Y también lo que es importante de eso es que cuando hablamos, nuestro alumno escucha nuestro tono de voz, nuestra intensidad, ¿no? ¿Y qué pasa? Y yo creo que nos ha sucedido a todos. Leemos un mensaje de WhatsApp y lo interpretamos y decimos, ay, ¿estaré enojado o estaré enojada o no? ¿Qué hice? ¿Qué hice tan malo que ya me están... Bueno, hemos recibido esa retroalimentación de parte de estudiantes que dicen, es que mira lo que me escribe mi profesor. O sea, yo todo el tiempo siento que está enojado o enojada conmigo. Y cuando es, oye, Daniel, recuerda que esto lo vimos en clase, aquí están los recursos, pues entienden que es para su beneficio, ¿no? Y también está la parte, no sé si alcanzan a ver estos pequeñitos bloques en color azul. Aquí, por ejemplo, dice transición débil. Estos se llaman quick marks o etiquetas rápidas. Estos son comentarios que se pueden colocar con un drag and drop. O sea, nada más lo arrastro y lo dejo caer. No los tengo que escribir yo. Y lo dejo caer sobre la línea o el párrafo que necesita el comentario, ¿ok? Entonces, yo sé que cualquiera aquí me puede decir, Daniel, Word tiene exactamente lo mismo y hasta te pone así con unas líneas punteadas exactamente la parte. Bueno, en Word, cuando hago eso y cambio de documento, tengo que volver a escribir. Con estos quick marks, no tengo que volver a escribir nada. Puedo utilizarlos cuantas veces lo necesite y para cuantos alumnos lo necesite. Entonces, hace que la retroalimentación sea un poco más incisiva. Da en el punto, da en la frase, da en el párrafo, da en la línea que yo creo, como docente, que necesita retroalimentación. Ya sea para destacar una fortaleza o para que nuestro estudiante cambie el ritmo, ¿no? Y al final, juntar todo esto que venimos haciendo de hablar de la retroalimentación, de hablar del porcentaje de similitud y juntarlo con la parte de las rúbricas. Yo sé que seguramente ustedes utilizan rúbricas para las tareas, para los exámenes, etcétera, etcétera. Les digo, yo vengo de una universidad que se llama Universidad Autónoma de Nuevo León. Yo quiero mucho a mi universidad, me encanta, pero sí tiene un montón de áreas de oportunidad. Y yo recuerdo cuando estaba en carrera, yo soy economista de profesión, entonces yo no, más bien, no es que recuerde, no recuerdo el tema de las rúbricas que hayan sido utilizadas por mis profesores. O sea, me pongo a pensar y escarbo y me quiero ir hacia el pasado y digo, híjoles, es que yo nunca me acuerdo que me hayan presentado una rúbrica donde me dijeran, esto es lo que vamos a evaluar en este trabajo. A lo mejor no se hacen todos, ¿verdad? Porque en algunos puede ser bastante evidente, ¿no? Y tampoco sea que estoy diciendo que este es un recurso que tienen que usar siempre. Pero quizás si hay algunas tareas, algunos proyectos en donde la utilización de las rúbricas sea clave para no tener esta conversación de profesor, profesora, yo escribí exactamente lo mismo que mi compañero y a mí me quitó dos puntos y a mí dos y a él uno o a ella uno. Entonces, si nos queremos evitar esas conversaciones, lo único que podemos hacer es ser transparentes con las rúbricas, que sepan previo a la entrega del documento qué es lo que se va a evaluar y esto lo pueden ver en, lo pueden utilizar en Feedback Studio. Entonces, y bueno, creo que ustedes ya lo saben, todo esto lo pueden hacer dentro de Moodle, ¿ok? Digo, ahí les pongo el rectángulo, cultura general nada más es, nos integramos con todas las demás también. Pero el objetivo de aquí es Moodle, entonces no tienen que crear clases, no tienen, o sea, bueno, las tareas pues están ahí, ¿verdad? Eso sí, independientemente si usemos Turnitin o no, pues ahí están las tareas, pero tampoco tienen que dar de alta estudiantes ni nada, solamente activan Turnitin dentro de la tarea. Entonces, esto es lo que ustedes ven y que a lo mejor ya han tenido experiencia, independientemente si lo utilizo a través de Moodle o lo utilizo a través de la página web de Turnitin. No importa. El producto final es exactamente el mismo, ¿sí? La interfaz no cambia. Listo, eso es lo que quería decir. Se me acabaron las palabras. Entonces, en este caso yo tengo un 44% de similitud, ¿cierto? Entonces, 44% de similitud significa que el 44% de la información que me entregó Daniel Flores no es original. No estoy diciendo que esté plagiada, al menos no en este punto del análisis, no en este primer punto del análisis. Entonces, perfecto. Lo que tenemos en la parte de la derecha, abajo, voy a confiar en que ven adecuadamente. Si no ven algo, me avisan, por favor. Abajo yo tengo el desglose de esa similitud, ¿ok? En la parte de abajo yo tengo las, en este caso en específico, nueve fuentes que componen ese 44%. ¿Sí? ¿Todos y todas? ¿Ok? Perfecto. Entonces, los colores... Ustedes ven que están con diferentes colores, ¿cierto? Cada una de las fuentes. Ven que cada uno tiene diferentes colores, ¿sí? Los colores, si esta es una duda que hayan tenido existencial, no significan nada. Los colores solamente son para diferenciar las fuentes, porque si todo estuviera en color verde, o todo estuviera en color rojo, o en color, lo que sea, pues sería difícil saber hasta dónde llegó una y empezó otra, ¿no? Entonces, pues nada. Los colores no significan nada, pero sí hay un orden. ¿Cuál es ese orden? El peso. Es decir, que la número uno, que es el severe.es, donde tengo 19 puntos porcentuales, es la fuente de donde se obtuvo mayor información y que está en este documento. Lo repito. La número uno es la fuente que tiene mayor cantidad de información que se reprodujo en el documento. ¿Ok? De tal manera que el consejo que yo les doy al analizar un documento de este estilo es que empiecen por las primeras cinco, por las primeras cuatro fuentes, que son las más pesadas, que van a tener un impacto mayor en el reporte de similitud. No estoy diciendo que las otras no importan. ¿Ok? Solamente que para agilizar su proceso de toma de decisión, empiecen por lo más fuerte, ¿no? Entonces, por lo más grande. Entonces, si yo sumo todas estas fuentes que tengo aquí, este 19, 6, 6, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 1, me voy a terminar con el 44. No se casen con el 44. Este es solo un ejemplo. ¿Sale? Entonces, vamos a seguir mi propio consejo. Cuando yo empiezo a leer el documento, entonces, como dije, el orden en el que están las fuentes organizadas por acá no necesariamente quiere decir que cuando yo esté leyendo el documento, lo primero va a ser el número 1 y después el número 2 y después el número 3. Sino que usted, si pueden ver, lo primero que aparece subrayado es una fuente pequeñita, son 10 palabras nada más. Dicho sea de paso, la fuente más pequeña que ustedes van a encontrar es de 8 palabras. A partir de ahí, empieza a funcionar nuestro algoritmo. No van a encontrar cosas de 4, 3, 2, 1. ¿Sale? Entonces, este es de 10. Es lo primero, pero es la fuente número 9. Hace sentido. Porque si estamos pensando que entre más grande sea el número es porque estamos hablando de una fuente más pequeña, entonces, la fuente número 9 que solamente tiene 10 palabras tiene sentido que esté ahí, ¿no? Pero bueno, como les dije, queremos empezar por lo más pesado, entonces, yo me puedo ir al desglose, le doy click. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le doy click en la primer fuente, me va a llevar, yo no lo tengo que buscar, yo usuario, no lo tengo que buscar, me va a llevar exactamente a la porción del documento que tiene la fuente número 1 y me va a abrir en ese cuadro que ven acá, pues, el contenido de la fuente original. Si para mí eso no es suficiente y yo quiero ir, oye, Daniel, no, 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 a ver, tú me tienes que llevar a la página de internet donde está esa información. Yo lo quiero ver porque soy muy escéptico y porque no quiero pasar malos ratos con mis estudiantes. Perfecto, lo podemos hacer. Solamente tengo que dar click. Le doy click en el hipervínculo y se va a abrir otra página de internet donde está la información, ¿no? Entonces, yo acá puedo, así bien fácil, en el lejano noroeste y aquí está, en el lejano noroeste, el dominio mercantil, puntos suspensivos, hasta marítimo por San Blas. San Blas es un puerto mexicano que da el Pacífico y aquí tengo exactamente lo mismo, desde el lejano noroeste hasta San Blas, ¿cierto? Entonces, de esa manera, yo puedo evidenciar lo que sucede. Ahora, ustedes no tienen que llegar a ese punto, les voy a decir por qué, porque sus estudiantes pueden ver exactamente esto cuando entregan un documento, ¿sale? Entonces, yo se los muestro para que sepan cómo funciona, cuál es el intercambio, pero el estudiante es el responsable realmente, porque el estudiante está entregando, se genera el reporte de similitud y pueden hacer clic a este tipo de cosas de tal manera que diga, el estudiante diga, híjole, sí es cierto, se me pasó, esto debió de haber estado citado, bla, 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 ¿no? O déjame lo quito y pongo otra cosa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es cómo funciona el reporte de similitud. Ahora, yo sé que ustedes seguramente lo están pensando. ¿Qué pasa con este tipo de ejemplos, Daniel? Donde, este, pues, a lo mejor la cita no es del todo aceptada, pero, sí está citando. O sea, mi estudiante sí me está diciendo aquí que esa información le pertenece a Guzmán del año 2006, ¿de dónde? No sé, pero Guzmán 2006, dice ahí. Entonces, y sí me lo está poniendo entrecomillado, creo que no es justo, Daniel, que se esté tomando en cuenta para el reporte de similitud. Totalmente de acuerdo con ustedes, es una barbaridad. Entonces, nosotros tenemos un botoncito acá que tiene forma de embudo y de nuevo, lo voy a hacer grande para su beneficio, no para perder el tiempo, en donde, si yo le doy click, yo tengo la opción de excluir citas. ¿Ok? Entonces, es un filtro. Ajá. Entonces, yo le voy a dar click acá y, bien importante, no solamente es darle click, sino que también me voy para abajo y le doy click en, perdón por tanto click, en aplicar cambios. ¿Cierto? Entonces, le voy a dar aplicar cambios y el 44 se me vuelve 37. Es por eso que yo les decía al principio, si nos casamos con ese número mágico que no existe, pero si deducimos un número, podemos caer en esta pequeña trampita de que, oye, si lo, ¿qué hubiera pasado si hubiera analizado el documento? Quizá el porcentaje de similitud hubiera bajado, ¿no? Entonces, es eso. Ahora, una pregunta que ustedes no me han hecho y que es bien importante. ¿Qué es lo que detecta Turnitin como cita? Nosotros no, no funciona o no está, no está pegado con un formato o con un estilo, perdón, más bien, no está, no está pegado con un estilo, es decir, lo único que necesita Turnitin para detectar una cita es que el material esté entre comillas dobles, ¿ok? Hay una fuente, híjoles, de aquí sí, me voy a tener que agarrar una lupa porque exclusión, esto les prometo, les prometo que se lo voy a pasar a Liz y ella se los va a pasar a ustedes. Entonces, aquí hay, aquí hay, aquí hay una, aquí hay un recurso que es público, ¿ok? que se llama definiciones de exclusión de bibliografía y citas. Entonces, aquí nosotros podemos encontrar qué es lo que está haciendo Turnitin cada vez que le damos clic, cada vez que, cada vez que le doy clic a excluir citas y a excluir bibliografía, ¿no? Entonces, ahorita vuelvo a la parte de la bibliografía nada más porque como estamos ahorita, entonces, esto es lo que les decía, hazte grande, este grande, ya no se puede hacer más grande, bueno, ya no pude hacerlo más grande, no sé por qué, pero, este, ahí dice citas, esto es lo que necesito para que Turnitin lo tome como una cita, no está revisando formato, la comilla no admitida es la simple y otra cosa, las citas en bloque funcionan solamente cuando el documento que se subió es un .doc o un .docx, o sea, Word nuevo y Word viejito, eso es lo que quiere decir, ¿sale? Entonces, si ustedes ya habían tenido problemas porque hoy Daniel le doy click y pues no está sucediendo nada de lo que yo espero, es por esto, ¿ok? Así es como funciona la herramienta, ¿sale? No estoy diciendo que sea perfecta, no estoy justificando a la compañía para la que trabajo, simplemente, así es como por ahora está creado este, y, pues, perdón, les pido perdón de antemano. Entonces, 37%, ahora, listo, entonces, bibliografía, cuando llegan a la bibliografía pasa exactamente lo mismo, la herramienta la va a subrayar con similitud, ¿por qué? Porque seguramente las bibliografías que agarren sus estudiantes ya están por ahí, o sea, son recursos o son fuentes ya tomadas por alguien más, esa es la única razón. Pero, yo les voy a pedir, por favor, y de hecho es un consejo, no les voy a pedir, por favor, es un consejo que, antes de filtrar la bibliografía, porque ustedes pueden decir, ah, Daniel, bibliografía, filtramos, eso que no se tome en cuenta. Bueno, ojo con esto, ¿se recuerdan que les dije que cada fuente tiene un color distinto? ¿Sí? Bueno, ¿qué pasaría? Este tiene uno, dos, tres, cuatro, al menos cinco colores distintos. ¿Qué significa que tuviera un solo color toda la bibliografía? Que todo viene de un mismo lugar, lo cual, ustedes no quieren encontrar eso. Entonces, entonces, ahí es, ahí está la parte donde, de nuevo, utilizo la herramienta para saber si mi estudiante realmente está yendo a diez lugares, como le dije, o está yendo a uno, porque en uno, pues, según su juicio, dijo, ah, pues de aquí soy, ¿verdad? Como decimos en México, o sea, o de aquí lo tomo todo. Entonces, ojo, no se vayan con el, o está muy padre que lo podemos filtrar y, pues, acelera todavía más nuestro trabajo, pero si nos tomamos un segundito para nada más hacer un rápido check de dónde está viniendo esta información, bueno, de la cantidad de fuentes, bien, y la segunda es de dónde las está tomando, ¿verdad? Porque no es, no es lo mismo a que en la bibliografía veamos puro buenas tareas, Rincón del Vago, Wikipedia, etcétera, etcétera, ¿no? A encontrar cosas como, eh, número cinco, viene, bueno, Slideshare, creo que es algo que tampoco queremos ver. Eh, yo lo hice, entonces es mi culpa. algo de una, de una página de internet de Guatemala, este, en fin, ¿no? La número dos, que es biblioteca virtual de la universidad NL, no sé cuál sea, entonces es eso. Pero imaginemos, imaginemos que aquí está todo bien, ¿no? Y que decimos, ah, ok, cool, podemos seguir con el proceso, yo le doy click en omitir bibliografía o excluir, perdón, de nuevo me voy hasta abajo, aplico los cambios y ese 37% se me vuelve un 29. Yo comencé, yo comencé, yo comencé este trabajo con un 44% de similitud y ya estoy casi a la mitad, con un 29 y ya me quedo con tres, nada más, nada más, perdón, únicamente quiero regresarme a, no lo vamos a leer todo, les prometo que esto lo van a tener, pero, bueno, ¿qué excluye la, cuando yo le doy click en esa parte de la bibliografía? bueno, tengo trabajo citado, o sea, estas son las palabras clave que encuentra Turnitin y que, cuando encuentra la sección, dice, tú me estás diciendo que omita esto, lo voy a cortar de tajo del reporte, ¿sale? entonces, estas son el tipo de palabras que encontramos, también frases de inicio y frases de cierre en donde vienen palabras como tablas, anexos, reconocimientos, figuras, gráfico, gráficos, para que esa parte no forme parte del reporte de similitud, entonces, todo lo hace de una sola, ¿sí? bueno, entonces, oye Daniel, perfecto, entonces, ya como que se va dibujando, nada más, pues, me llama la atención esta que tiene un punto porcentual es la misma que habíamos visto que nos dice, nos dice la teoría de que la tierra era redonda y, oye Daniel, qué bárbaro, o sea, definitivamente no quiero esto marcado porque mi estudiante no está reproduciendo su trabajo en base a esa pequeña frase, Cristóbal Colón descubrió América en 1492, cultura general, o sea, no necesariamente vamos a tener que estar citando a cada rato ese tipo de frases o estas frases pequeñas, el nombre de nuestra institución que también de repente puede aparecer por ahí marcado, etcétera, etcétera, entonces, ¿qué puedo hacer con este tipo de cosas? pues, acá también en el filtro yo puedo excluir fuentes pequeñas o fuentes que tengan menos de, ¿ok? y aquí nada más les voy a dar otra mala noticia, no hay un número mágico acá tampoco, pero lo que sí les puedo decir es, trabajo con como 92 universidades en la región, ¿no? y nunca he visto que este filtro lo utilicen con más de 20 palabras, entonces, úsenlo como ustedes quieran y gusten, pero alguna vez casi me da un infarto con una universidad que entendió mal el mensaje y quizás esa fue mi culpa y puso ahí 100 palabras, una cosa así, entonces, claro que todos los documentos estaban saliendo con cero, no, dijeron, nuestros alumnos son los mejores, cero por ciento de similitud y yo, ¿de verdad cero por ciento? y les pedí una, me pueden pasar un documento y lo corro en mi cuenta con toda confianza, o sea, no voy a hacer nada malo, me dijeron, sí, claro, ahí está y a mí me aparecía como un 65% de similitud y yo, ah, ¿tienen filtro? Ah, sí, está filtrada la bibliografía, la cita y fuentes pequeñas, bibliografía y citas, disminuyó como a 40 y dije, y de fuentes pequeñas va a disminuir 40 puntos porcentuales y les dije, ¿qué están usando como frontera ahí? Pues 100 palabras y yo, ya, ahí está, es, es, 100 palabras es más de un párrafo quizá, entonces, este, pues no, entonces, aquí le vamos a poner 10, ¿ok? Esto es como, este filtro es como para darle esa finura, ¿no? Ese, ese, ese toque así suave, entonces, eso significa que si tiene 10 palabras corrida, este, sí, que la, que si la fuente es de 10 palabras o menos, ya no la va a tomar en cuenta, ¿ok? No tiene que ser corrido, les voy a decir, ustedes a veces se pueden encontrar eso, empieza la oración y luego ya no, ya no subraya y continúa la fuente en el segundo, en el segundo renglón, ¿a eso te refieres? Eso no tiene nada que ver, es el tamaño de la fuente, no necesariamente tiene que ser una, así todas las palabras juntas, ¿sale? Es muy buena observación, entonces yo aplico los cambios y el 29 se me vuelve un 28, no tiene tanto efecto, ¿por qué? porque lo que eliminé es un punto porcentual, ¿sí? Y ya me quedo solamente con dos, pero, entonces me quedo con el Sevier, que era la fuente que estaba por acá, entonces, perdón, lo tengo que hacer chiquito, entonces aquí está, pues el material no está citado, no veo por aquí ningún intento de cita, me voy a la bibliografía y tampoco hay nada del Sevier, digo, lo paso rápido, pero yo sé que no hay nada y la segunda es de relatos de historias.mx que es esta, es esto que aparece en rosa aquí y pues tampoco está, entonces, como diría mi abuela, si se mueve como cerdo, parece cerdo, tiene orejas de cerdo, tiene cola de cerdo y hace como cerdo, seguramente es un cerdo, ¿no? Entonces, y perdón por el animal que usé, muy mal, hubiera dicho unicornio o caballo o pegazo, ¿verdad? Pero en ese sentido, ya nosotros podemos emitir el juicio o hablar con nuestros estudiantes, ¿no? Y por último, no sé cuántas veces he dicho por último, pero los botones azules que ustedes ven en la parte superior se refieren a la retroalimentación, ¿ok? Entonces, una vez que yo acabé ver similitud, ya me di cuenta que hay dos fuentes que están raras, ya me di cuenta que mi estudiante tiene ahí una marca de alerta, entonces tengo que hablar con él o con ella. Número tres, pues, del resto, yo decido si hacer comentarios. Entonces, acá, yo le pongo a grabar y le digo, Daniel Flores, en tu documento encontré dos fuentes que no están citadas y tampoco están en la bibliografía y también encontré una marca de alerta, hablamos al respecto después de nuestra próxima clase. Vamos, le voy a poner play para que lo escuchen. Bueno, va a sonar de aquí, entonces, nada más para poner atención. Pongo a grabar y le digo, Daniel Flores, en tu documento encontré dos fuentes que no están citadas y tampoco están en la bibliografía y también encontré una marca de alerta, hablamos al respecto después de nuestra próxima clase. Muy bien. Sí. No va a llegar. Qué feo, ¿verdad? No. Pero también mensajes de felicitación, ¿no? Oye, oye, súper bien, híjoles, tu trabajo ha sido el mejor que se ha entregado a la universidad desde 1962, ¿no? Algo así, algo así. Bueno, y si no me gustó mi grabación, la puedo tirar, la borro y puedo hacer otra nueva. Este bloque de aquí de la derecha es un bloque para escribir, ¿no? Puedo agregar hipervínculos, puedo poner negritas, cursiva, subrayado. Si ustedes se preguntan, oye, Daniel, ¿qué tan grande es el espacio? Al menos una página completa cabe aquí, ¿ok? Entonces, ustedes se pueden explayar tanto como lo necesiten. Lo que más me gusta es esta parte de, miren, estaba justo, hablé con sus colegas de Aguadilla y justo hicimos una prueba. Este, ah, pero aquí yo utilizo este. Este es una biblioteca que se llama Integridad Académica y que aquí están los comentarios de Integridad Académica. Entonces, yo lo que pueda, aquí sí voy a batallar porque no puedo ver todo en la misma pantalla, pero estos son los Quick Marks o etiquetas rápidas. Entonces, yo lo que hago, lo voy a hacer aleatorio, ¿ok? No quiere decir que, pero, por ejemplo, paráfrasis de ideas. Yo lo puedo poner por aquí, lo dejo caer, revisa, revisa la cita.